En compañía de la abogada y exfiscal del Ministerio Público, Claudia Erazo, aún no hay postulantes para Fiscal General y Adjunto. ¿Qué pasa en este proceso? Bueno, ya a estas alturas ya el Congreso Nacional debería de tener ya precisamente los primeros candidatos postulantes para poder optar al cargo de Fiscalía General. Llama mucho la atención de que a estas alturas pues estamos contra el tiempo ya para la elección del Fiscal General y no se encuentran aún postulantes, salvo que dichos postulantes sí se encuentren y todavía no deben conocer nombres de los mismos. Como usted lo ha mencionado, el tiempo transcurre, hay un tiempo límite. ¿Se presta esto para mencionar que la clase política se podría aprovechar de esta situación? Bueno, recuerda que la clase política siempre se aprovecha de la situación. Puede ser que esto sea un haz que tengan bajo la manga y que ellos puedan sacar sus candidatos postulantes para la Fiscalía General de la República. ¿Qué podría pasar en caso de que pase el tiempo y no haya nadie? Bueno, estaríamos incumpliendo, ¿verdad? Con lo que establece la Constitución de la República, estaríamos violentando el debido proceso para la elección del Fiscal General.